Yo quisiera un ángel, un momento de amor Hoy tu ángel quisiera tener El día llega a su fin Yo abandono este inocente corazón Te harás conmigo, detestame Más habrás sentido tanto dolor Muere el amor Mueren las mentiras Yo quisiera un ángel, un momento de amor A tu Virgen María y a tu Dios salvador Mi lujuria es mi fe, estas alas quemaré Hoy tu ángel quisiera tener Cayendo estoy frágil y cruel Las reglas cambian cuando calzas Mueren amor Mueren las mentiras Yo quisiera un ángel, un momento de amor A tu Virgen María y a tu Dios salvador Mi lujuria es mi fe, estas alas quemaré Hoy tu ángel quisiera tener Emoción, destrucción, para la noche conquistar Palza es tu lealtad 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 La belleza siempre llega Con oscuros pensamientos Palza es tu lealtad Yo quisiera a un ángel un momento de amor A tu Virgen María y a tu Dios salvador Mi lujuria es mi fe, estas alas quemaré Hoy tu ángel quisiera tener Yo quisiera un ángel ¡Gracias!